¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bueno, esta vez visitamos la Sagrada Familia, que es considerada una pieza extraordinaria de la arquitectura gótica. La construcción del templo avanza a contrarreloj porque quieren terminar la iglesia en el año 2026, cuando se cumplen 100 años desde la muerte de su creador Antonio Gaudí. Algunos datos interesantes sobre la Sagrada Familia. Tiene más de 136 años de construcción. La piedra es traída desde diferentes lugares del mundo. Al principio se utilizó la piedra de las canteras de Montieu y en su momento se llegaron a explotar hasta 228 canteras, lo que provocó que 27 años después fueran cerradas. Hoy en día la piedra llega desde Escocia, Galicia, Francia e Inglaterra. Cripta es la primera parte de la iglesia que fue terminada y es literalmente una iglesia debajo de la Sagrada Familia. Allí también se encuentran los restos de Antonio Gaudí. Con más de 4 millones y medio de visitantes al año, la Sagrada Familia es el monumento más visitado de Barcelona. ¿Es el GoPro? ¡Muy bien! Déjame tomar una foto. Sí, tomar una foto. Porque tengo el GoPro. Así que, igualmente. ¡Wow! ¿Dónde viene con la caja? Así que yo pensaba, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, wow! Estamos en una de las torres y es bastante alta y creo que son más de 80 metros. Terminaron de ser construida en 2026 y para ese entonces será la iglesia más alta del mundo. Acá se puede ver que todavía está aquí en construcción. Esta semana en Barcelona ha sido muy muy agradable. Pero además, una semana de vacaciones, disfrutar del buen clima por acá fue muy muy bueno. Ahora hay que, como se dice, volver a la realidad. Muy contentos y nos despedimos de Barcelona y esperamos volver muy pronto.